¿Qué tal amigos de historias, de terror, de runoncillo? Estamos aquí cerca de una colonia, un elemento nuevo que se llama Fuentes de Piedra. Y me encontré con estas casas deshabitadas. En obra negra, ya se veía que estaban por habitarse, o por darse. Estaban con vitropizos. Y pues como fraccionamiento, como cualquiera. Un buen proyecto. Y de repente se ve que ya, se dejaron. Y pues se empezaron a abandonizar. Y así están todos casi. ¡Gracias! Amén. Llamo la atención que estaban ya prácticamente para ventarse.